Los 6 futbolistas más rápidos de la historia Cada año salen listas actualizadas de los futbolistas más rápidos del mundo Sí, ya sabemos casi todos nosotros quiénes son Pero lo que no sabemos porque casi nunca nos dicen Es quiénes son los futbolistas más rápidos, pero de la historia Y esto es precisamente lo que vamos a hacer en este top Porque hicimos una gran investigación Vamos a descubrirlo ¡Sí! Este video me emociona casi como jugar al golf, amigos Antes de comenzar, déjame decirte que este análisis lo hicimos basándonos en decenas de publicaciones Que encontramos en muchos sitios web deportivos Que tienen registros de velocidades de futbolistas durante los partidos Así que cualquier futbolista que no pudimos encontrar sus registros de velocidad O que jugaban en épocas muy antiguas Pues por lo mismo no fueron incluidos Ya que la base de este video son los registros Y no simples apreciaciones u opiniones Así que dicho lo anterior, ¡vamos a comenzar! ¡Excelente! ¡Por fin un video donde no le van a regalar nada al pulgiento! Deja de llorar, nene Para lo único que te sirve la velocidad es para llorar más rápido que el resto del tiempo Recorrite Número 6 Arjen Robben Todos los que tuvimos la fortuna de ver jugar a Robben Sabemos perfectamente que su velocidad era su principal arma Por eso no nos extraña que en un partido de Copa del Mundo contra España En el... Número 5 Alfonso Davies El canadiense del Bayern Múnich también es garantía de velocidad Y rompió el récord histórico de un sprint en Champions League en la temporada 2022-2023 Cuando logró llegar a los 37.1 km por hora en un partido contra el Inter de Milán Una velocidad ultrasonica al alcance de muy pocos atletas en el mundo Número 4 Bruno Enrique Este jugador brasileño sorprendió a todo el mundo cuando en la Copa Libertadores del 2019 Logró acelerar a los 38 km por hora en un partido de cuartos de final contra el Inter de Porto Alegre Con esa velocidad resultó inmarcable para el rival y por tanto terminó anotándoles dos goles ese día Número 3 Kylian Mbappé Otro crack que sabíamos que no podía faltar es el gran Kylian Mbappé Porque ya todos sabemos que su velocidad es de otro planeta Por eso en un partido de la Ligue 1 alcanzó una velocidad máxima de 39 km por hora En este contragolpe contra el Olympique de Marsella en 2021 Parece que trae cohetes Número 2 Gareth Bale Por casi una década completa Gareth Bale fue reconocido como el futbolista más rápido del mundo Pero nunca corrió más rápido que en aquel año 2013 contra el Villarreal En un desborde por la banda en donde alcanzó casi los 40 km por hora Pues según el registro de varios sitios deportivos La velocidad máxima de sprint de Bale esa noche fue de 39.9 km por hora Por lo que el expreso de Cardiff confirmó que vivía por y para la velocidad en sus desbordes Número 1 Cristiano Ronaldo Por muchos años Cristiano Ronaldo siempre estuvo entre los tres futbolistas más rápidos del mundo En prácticamente todas las listas que se publicaban cuando él estaba en sus 20s y a inicios de sus 30s Pero su registro de velocidad más alto lo alcanzó en 2018 con 33 años Cuando en este sprint contra España llegó a los 40 km por hora Y en un campo de fútbol es un registro sin precedentes ¡Sí! ¡En tu cara, Puyento! ¿Ahora qué tienes que decir al respecto, tonto? ¡Felicidades, nene! Admito que sos rapidísimo Y no solo para jugar al fútbol También para agarrir a la audiencia Quita ya este video, que si no, se nos viene bajo el canal ¡Viste! ¡Qué perisa! ¿Qué opinas, Subinauta? ¿Crees que hay algún otro futbolista con un registro así de rápido como el de estos seis futbolistas que te compartimos el día de hoy? Si es que tienes por ahí algún otro dato, pues no dudes en compartirlo Porque ya sabes que aquí entre todos hacemos posibles los videos Además, no te olvides por mucho favor de suscribirte al canal de Ubaldo Show Darle like y compartir los videos Porque sin tu apoyo es imposible que sigamos creando contenido todos los días Yo soy Paco Meraz Nos vemos en un próximo video Muchas gracias Adiós Ubaldo Show Ubaldo Show ¡Gracias por ver!